16 días de angustia vivió el periodista Winston Potosme luego que le diagnosticaran estar contagiado con COVID-19. El colega exiliado desde 2018 relata lo duro que fue vencer esta enfermedad. Es una situación bastante crítica, todos los síntomas que presentan. Como muchos en el mundo, pues la situación de cada paciente es un poco diferente. A mí me dio la gran mayoría de los síntomas, desde las fiebres hasta malestares estomacales. Es una situación bastante complicada. Pero bueno, gracias a Dios logramos superar el virus después de 16 días. Lo último fue ya la fiebre. Cuando usando esos remedios de ponernos en nuestra frente y en nuestra espalda cuestiones heladas para bajar la fiebre, logramos vencerla y que ya no apareciera más al 16 días de que tenía el virus. Dos de las cosas más duras es precisamente el COVID-19, pero también la soledad que vive uno. Porque aquí estás en un país donde efectivamente encontrás ángeles que te pueden ayudar en algún momento de tu vida. Sin embargo, cuando tienes una enfermedad tan contagiosa, al mismo tiempo tienes una soledad. Porque en mi caso yo estoy solo, no tengo ningún familiar. Y aunque tengo amigos y ángeles que me ayudaron a la hora del proceso de, por ejemplo, en algún momento de alimentación, alguna pastilla, alguna bebida, algún suero, y que ellos se acercaban bastante a mí para entregármelos, entonces hay una soledad que se vive principalmente a las madrugadas. Yo pasé un proceso duro porque mis síntomas eran de no poder dormir. Tenía muchos insomnios y al mismo tiempo el dolor cargaba un estrés en mí. Entonces era una soledad en que no saber qué iba a pasar en las próximas horas con tu cuerpo, cómo vas a desarrollar el virus. Tú al mismo tiempo no tenías nadie quien te pasara un vaso de agua para calmar un poco la sed que te da de la fiebre o pasar una pastilla. Exhorta a la población a prevenir los contagios y evitar exponerse a este peligroso virus. Mira, yo creo que en primer lugar deben de confiar en Dios. Y yo sé que no es solo decirlo, sino es comenzarlo a vivir, a sentir la presencia de Dios. Yo lo debo como testimonio que mis fortalezas salían del Señor. Yo no una vez, no dos veces me sentí a la orilla de la cama y en una silla a llorar y a pedirle a Dios que me sacara de esta, que me diera la oportunidad de seguir adelante. No una, no dos veces. Yo deposité toda mi confianza en Dios para poder sobrevivar cada uno de los síntomas que me dieron. Yo creo que le diría que no se llenen su mente de cosas negativas viendo teléfonos, aparten, pongan a un lado los teléfonos, sea lo necesario para la comunicación. Al mismo tiempo, pues las noticias sean un poco si van a tener algún televisor cerca, que lo procuren mantener apagado la mayoría del tiempo y que se aferren a la vida. No piensen en nada negativo, que es cierto que hay otras personas que están pasando también situaciones difíciles, incluso han perdido su vida. Pero bueno, Dios obra en cada uno de nosotros. Marcos Medina, Noticias 12.